Estamos acá en el subcentro 1, sector Aire Libre, y como ustedes están observando, se ha incinerado un vehículo, el propietario del vehículo es el señor que está aquí cerca de nosotros, a ver si nos hayan mis queridos amigos, si nos puede ayudar. ¿Cómo es el propietario del vehículo? Yo vine a retirar unos exámenes de una hija, cuando nosotros vimos que se bajaron tres en una moto con revólver, nosotros salimos corriendo por la vida, cuando ya se fueron, regresamos y ya encontramos el carro que le habían, que era una bomba de gasolina encendida. O sea, fue a propósito, pero, ¿qué presumen? ¿De dónde viene esta gente? ¿A quién buscaban? No, porque otros señores dicen que ellos vienen de por acá, de la Huacharaca, y ya haciendo también lo mismo. Es una deuda, yo no he pagado ese carro, yo no he pagado ese carro, yo ya estoy endeudado, yo no he podido pagar, hermano. Tremenda la situación. Bueno, ¿y estos tipos, usted los alcanzó a ver? Sí, alcanzé a ver. ¿Y qué rumbo tomaron? Para acá subieron puertas, andaban algunos, no andaban solo tres. Bueno, muy amable mi querido amigo, y la situación se pone bastante difícil, están tratando de recuperar a los otros vehículos que también están sufriendo el mismo peligro de incinerarse. Y es tremenda la cosa, los señores del ejército nos indican también que han llamado al cuerpo bombero más de media hora, y no llega absolutamente nadie. Aquí están tratando de salvar a los otros vehículos que están al lado del que ya se ha incinerado, como dice el amigo, no ha pagado ese vehículo. Y de un momento a otro se bajaron, se bajaron. A ver, venga acá mi querido. Bueno, muchas gracias. Ahí están. Los amigos del cuerpo bombero de media hora exactamente los han llamado. Nadie viene hasta acá. Ahí están tratando de los otros vehículos que están en el entorno, sacarlos, retirarlos de ahí para que no sufran las mismas consecuencias, ¿no? Ya lo pusieron a este vehículo negro, a buen recaudo, y ahora están tratando de hacer con el vehículo rojo, como ustedes pueden apreciar. Dicen que midieron individuos en motocicleta, ingresaron a la dirección distrital de salud, a buscar a alguna persona en la parte interna, a buscar, dice a una persona en la parte interna, con el ánimo de acabar con su vida, y la situación se puso complicada, ¿no? El vehículo ya prácticamente está consumado en su totalidad. Aquí están los familiares, los familiares del dueño del vehículo incinerado. No entiende por qué, vino a retirar unos exámenes de su hija, y resulta que ahora ve a su vehículo, dice que le tiraron una poma de gasolina directamente al vehículo, y no entiende por qué, porque no tiene nada que ver absolutamente con nadie. Los amigos de la Armada, el carro como ustedes ven, está al fondo, el vehículo de la Armada del Ecuador, y absolutamente no aspiran a hacer nada, solo a controlar, a custodiar el área y nada más. Han tratado de los otros vehículos que están en el entorno, ponerlos a buen recaudo, queridos televidentes de SAETA, y nosotros acá, llevando la información, gente voluntaria, que ha ayudado, gente de buen corazón, que ha ayudado a que los otros vehículos no se incineren, ¿no? Se da un paneo, toda la gente está alterada, llegaron los agentes de ESBIAL también, y las personas que están acá observando qué es lo que ocurre. Don Manuel, venga por acá, ¿no? Preocupada la situación, dice que también trataron de ingresar a la parte interna del distrito, para buscar a alguien, ¿qué saben ustedes? Bueno, no sabemos, no podemos dar comentarios, nos encontramos en la mañana laboral, y solo escuchamos nomás varias detonaciones, y escuchamos que la parte de afuera estaba incendiándose varios vehículos. Entonces, como propietario de un pequeño vehículo, también se le asustaba a retirarlo y ponerlo en buen recaudo. Gracias a Dios, esto es lo malo que puedo acotar.